Para invitarlos a este fin de semana, estaremos compartiendo desde el día sábado, tendremos de 10 a 2 de la tarde, la masterclass que se llama Neuroakashiko, la nueva conciencia, en donde es práctica, teoría, ejercicios, y en donde quedará accesible la clase para poderla verla posteriormente, es una clase presencial aquí en Los Ángeles. Quienes no puedan asistir pueden verlo en línea y también asimismo en la tarde tenemos la conferencia, es una conferencia en la cual vamos a hablar un poco de lo que es la teoría de lo que es el combustible celular neuronal de activador Akashiko Luz Ilimitada. Haremos una introducción y también tendremos una práctica de lo que es el activador Akashiko Luz Ilimitada grupal, una sesión grupal en donde estaremos trabajando a nivel presencial y daremos algunas otras sorpresas en esa conferencia. Y posteriormente el día domingo tendremos la certificación ya para practicantes de activador Akashiko Luz Ilimitada. Son herramientas, son herramientas de contención, de salud, físico, mental, emocional, de equilibrio hoy día y que nos puede brindar este estado armónico y ecuánime, ese estado de paz, de tranquilidad. Date la oportunidad de dar, que es recibir, dar y compartir. Date a ti esta oportunidad, únete, comparte y nos vemos este fin de semana.